Años de haber estado ahí como Secretario General, lo único que hizo fue ver por sus intereses. Se le olvidó el propósito de la representación que tenía como Secretario General, que fue velar por los trabajadores del sindicato. Se le olvidó que ese es un propósito de un líder sindical, velar por sus agremiados y no solamente ocupar un sindicato para ver beneficios personales. Hoy somos 89 compañeros de Guamantla que estamos padeciendo ese mal actuar de ese representante. Porque simplemente no le importó, simplemente no vio más allá de sus intereses. Y cuando nosotros le decíamos hay que actuar, cuando le dijimos vienen las cosas difíciles para nosotros aquí en Guamantla, él lo que dijo fue las cosas ya no se hacen así. Lamentablemente llegaron al despido y hoy estamos padeciendo. Llevamos un año.